Me han quedado aquí cinco páginas, ¿verdad? Pilar, gracias. Gracias. Aquí hay que pegarse, ¿eh? Gracias. Evidentemente yo quiero dar una... ¿Voy? Es que es difícil. Para mí, a ver si lo puedo conseguir. Dar la bienvenida, evidentemente, a laología de él, porque la verdad es que ha sido un placer conocerte y tenerte aquí entre nosotros, justo con tu compañero, Guillermo. Pues bienvenida y que sea pronto en esta próxima visita. Yo quería, evidentemente, dar la gracia, una vez más, a la generosidad y la entrega que tiene Juan José Ceba, hace tantísimos años que está luchando por la cultura en esta tierra y la verdad es que lo está consiguiendo, como sabemos, en su día a día. Enhorabuena, señor Miguel. Y esto es muy especial porque está trazando un puente necesario entre Asturias, ¿eh? Patria querida, evidentemente, porque también la conozco, que hace muchos años que no vi allí, pero la verdad es que merece la pena. Manu y Fé y Juan José viven allí en verano. No sabéis cómo pienso en vosotros, porque es un placer, la verdad, vivir allí, con el soladero que tenemos con perdón, pero yo no aguanto el calor. Por mucho que quieran medir, pero de verdad que me cambia, a verano me cambia. No puedo limpiarlo, no pienso. ¿Vale? Entonces yo, la verdad, que estoy feliz de esto. Y, bueno, al lado del puente, porque bien lo ha referido Juan José, el año, hace dos años estuvo, bueno, dos, y el año pasado ha venido en dos ocasiones, que yo sepa, no creo, Sara Torres. Y, bueno, pues fue un placer estar con Sara. Y, efectivamente, ahora con Laura Gafiales, pues la verdad, estamos encantados que se sea lo que quede con Laura, por favor. Bueno, yo he hecho una pequeña reflexión, una pequeña reflexión sobre el libro, porque, desde luego, ya Juan José ha hecho una presentación estupenda y magnífica en su contenido. Por lo tanto, en esa reflexión no queremos... ¿No se oye? Sí, no se ve. Yo he hecho por ahí una mano. A ver. Ha hecho una acertada precisión a la poesía de Laura. Esto seguramente, dentro de ahora 15 días, pues va a salir seguramente en parte de este escritor, como se había referido antes Juan José, irá en las páginas de IBIAR, en la sección Puerta Cochena. La escritora asturiana Laura Giader, totalmente comprometida con el mundo que le rodea, tanto desde el espacio literario como en el discurrir de la propia vida, reflexiona a través de unos versos llenos de esencialidad en este libro. Will Scarlett no era Dios, título conjugado con la ficción del personaje del mismo nombre que trasciende los claroscuros del alma. El prólogo, escrito por Alberto Claver, titulado de carácter subversivo, acompaña sugerentemente a la edición de este conjunto de poemas, publicado en Gijón, en la colección Malas Tierras, de Suburbia Ediciones. Un poemario que campea por caminos abruptos a través de los avatares que recorren la existencia, donde existen tiempos congelados, herméticos y también su antítesis, espacios abiertos, dinámicos, momentos que se mueven al compás de recuerdos transparentes, consecuencias guitarristas que emanan de las más profundas experiencias. Esto da una declaración de intenciones el que aparezca en la contraportada del libro estos versos escritos por Laura Geade. Bajé a la calle una bolsa de basura llena a reventar con los restos de mis noches y os escuché, erais jóvenes y valientes, la citabais poesía. El tiempo pasa muy deprisa, es irreverente y no contempla otra ecuación más crucial que la aceptación de lo vivido y el saber tramutar los desmanes de la existencia por intensidad y fuentes de esperanza. Porque la vida es leve, las estaciones vuelan al compás de los días y pocas cosas nos salvan de esa brevedad que viene acompañada de discursos imposibles para entender los porqués de tantos desarraigos y finales abruptos. En la entrada de un espacio surcado por frecuencias paralelas, la autora noticia a través de un único verso. La poesía es mi único cartucho. Una bala inserta en la recámara de un devenir influento, pero lleno de vicisitudes donde cabe el discurso de la otredad que matiza a Laura Geade en estos versos. Yo soy yo y la otra, y lo llevo estricto en el cuerpo, a tinta y aguja, puedes verlo a modo de advertencia. Noticia de forma categórica. Un camino del que se nutre la melancolía tras el impacto emocional donde, a pesar de que a lo lejos la naturaleza reclama su lugar, pese a la presencia de los lobos y los aullidos vertidos en la noche, también espera y desea que en esa noche aparezca el reflejo de la luna. La escena del cantante de Nashville, Johnny Katz, del músico de jazz, Seth Baker, la cantante americana de Tony Parton, Patty Smith, también poeta, o la banda de pop británica de los ochenta Spandau Ballet, se interna por la piel del componente poético. Y sella en su destino, un café en Montmartre, cuando Will Scarlett no era Dios, dice Laura, donde los ídolos también pueden ser de barro, y la poeta conoce y reclama una verdad llena de signos. En sus versos, con la piel me ha contado que tiene miedo del invierno y me ha ofrecido su dolor sin ataduras. Sin ataduras, así es Laura. Esencialmente el libro. Llama la atención la ilustración de la mujer medusa, mitológica y eterna, que acompaña el libro, obra de Frank von Stach, realizada en 1892, que nos recuerda aquella icónica portada de la bandera de la banda de rock sinfónico en el Sol Lacken-Palmer. De su cuarto disco de estudio, Braille Salah-Sorgery, obra de Hans-Royd Giger, inmersa en un juego simbolista. Es preciso liberarse del pozo en el que se vive, mediatizada por los silencios impuestos y soltar el lastre ante cada resurrección, como una imposición vital ante el efecto devastador de una casa tóxica, ante las sombras conspiradoras, ante la ausencia de la coherencia, ante el desamor. En sus versos, porque, como dice la autora, somos todo hueso y carne en señales de código morse, jugando al borde del desastre. La autora revive frente al mar Cantábrico, su mar, navegaciones de siglos de inmensidad, soledades y esperanza, y enlaza las sensaciones sentidas y vividas al compás de un viaje emocional en el tiempo. Aquel invierno en Gales o en las calles de Manhattan, recuerdos, ilusiones, fobias, reconciliaciones, pactos con la verdad y un onidismo que llena de descubrimientos la interiorización del poema. La cita de la cueta austuriana, Sara Torres, como nos hemos referido, acompaña el sentido de la andadura. Esos versos, mis pasos son tan antiguos como el ritmo que lo llevan. Es un homenaje que también hace a Sara. A pesar de la dura travesía y la evidencia de la única verdad, es preciso regresar a la raíz útero, lejos de la escarcha de los días, sentir que al final existe el poder de la Tierra, los sueños centrados por el pensamiento y por la imaginación. El huerto humus, aunque también se ha referido Juan José, que nos conduce a ese túnel del universo que atrapa para siempre la última mirada. Sin duda, la mirada de Laura Ciara. Aplausos 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 Aplausos